¿Usted está aquí? ¿Porque grito, grito? Cuando ya no ¿Pero grito, grito, grito? Espera, espera ¿Porque grito, grito, grito? Espera, lo tengo ¿Porque grito, grito, grito? Espérame, grito, grito, grito ¿Por qué? ¿Porque grito, grito, grito? ¡Presenta! ¡Presenta! ¡La Patricina! ¡Presenta! ¡Porque blanco, blanco, blanco! ¡L soient ya! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Allas amarillas no da linda! Porque cinco mil, dos mil, dos mil allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te llamaste un ruta! Igual no te dieron feliz de que yo te chiquito, pero la verdad es que acabaste. ¡Ah! 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 ¡Ay, Burbuja, no te preocupes! Lo que pasa es que así es esto, el doblaje. Las voces cambian, los ciclos se cierran. Pero ya luego, ¿cómo? Pero luego, ¿cómo? Se pasa mucho. No, el Cartoon Network decidió cambiar todas las voces. Todas, absolutamente. Todas, no sabemos por qué, pero bueno, son decisiones de allá arriba de los cineapargo. Pues, Burbuja, siempre, siempre espero que viva en el corazón de cada uno de ustedes. Sí, nada más quiero decirles que como mi nombre empieza con B grande, yo quiero regalarle un poder a alguien, una niña, que su nombre empiece con B grande. Por qué? No. ¿Qué? A ver? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? A ver... A ver, a ver. A ver, a ver, ven. Ven. Véjame por acá, déjale por dónde. Dígale por dónde, por dónde, por favor. ¿Puede? ¿Se puede pasar por ahí? Eso es bien, amor. ¡Un aplauso! ¡Hola, mamá! ¿Cómo se llama? ¡Belinda! ¿Te gusta muy bien? ¡Guau! Pues por boca, te regalan algo muy bien. Esto es muy bonito. Que cuando estamos en la misma red, vamos a ver que lo pueden obtener. Y es que te lo regalan muy bien. Cuando termine el show, no te formes. Te pases conmigo y yo te lo hice. ¡Un aplauso para Brenda! ¡Belinda! 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 Bueno, ¿ustedes vieron la película de... ¿De Nombre Araña? ¡Sí! ¡La primera! ¡Sí! No sabía. No sabía... El que se le ... El que se le... No sabía. Un día me dan un llamado de doblaje y en eso me dicen mira tienes que cantar esto así como desafinada y yo Arturo Mercado y le digo no señor así de plano así sí 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 o sea así canta y yo dije bueno hay cosas que de repente dan como que pena pero dije no nadie se va a enterar ¿no? lo grabo, sale la película y me dicen mis compañeros todos ay ya te escuchamos cantando el hombre a laña ay Dios mío bueno eso es una de tantas anéxotas que hay siempre en esta bendita carrera de doblaje hay una serie que es Sakura Carl Capcom yo no hago la voz de Sakura la hace Cristina Hernández pero hay un opening que me encanta que se llama Platinum que se llama a ver si la corta la corta no hay nada 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 No me pareciste, no te conozciste Yo jamás me imaginé Pensar en dos lados que el román Como nunca no crecen más Y en mi sueño encontraré al fin Mierda no perdón No ya no ya no Por ti me pareciste, no te conozciste No te conozciste, no te conozciste Mi sentimiento ya puede nacerlo Puede ahora ya No te conozciste, no te conozciste Mi gratitud Conmigo Mis sueños son magníficos Amigo El mundo extraño es Si me aguarda en mi reparte Pero aún no siento No hay nada más El miedo superaré Mi estado no sabe como ganar Al besar por obestar Enfrente de aquel futuro Y si te digo Lo que yo siento Es que ya voy, aquí estoy Y no me olvides hoy Quiero lo que yo busco Es que yo espero Para el fin de tu llamar Y no me olvides hoy Y no me olvides hoy Mucho más Mucho más Y no me olvides hoy Y no me olvides hoy Enf Привет ¿Losísos飛化 a la luz? ¿Losísos飛化 a la luz? ¿La luz? ¿Losísos飛化 a la luz? Y enfíade ¿Cuánto más El amor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? Quiero dormir todo, voy a dormir todo Así que soy, sé que ya soy, sin embargo ni que soy Quiero dormir todo, me he perdido el cielo Vuelva ahora ya, ay, 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 ay Mi amor, mis sueños son magníficos ¡Ven!